La tija rota Con aquel maestro nada hacía allá en la basura Metido en mis problemas Me preguntaba No hay un profeta en la tierra que pueda guiarlo Y pelear por Jerusalén Con un pie en la tierra y otro pie en el mar Ese ángel descendió con voz de gracia revelando mi destino De rodillas estoy con mi Dios Siguiendo un toque de ti Señor Yo puedo cuidar Oh Dios Aquí está Babilonia Con la espada yo voy a luchar Jehová de los ejércitos comandará No te soltaré Padre Lucharé Y los orgullos cerraré No te soltaré Padre Lucharé Y los orgullos cerraré Novia de Dios A veces pierdes tu grito de batalla Pero en este siglo Y la montaña caerá Y la montaña caerá Combina la palabra con fe Aplica la sangre para celebrar La santa cena prometida La santa cena prometida Ya no pecaremos más Tenemos poder para resistir Masíamos en los gritos de victoria Porque vamos al cielo De rodillas estoy Oh mi Dios Adiéndonos doce decir Señor No puedo cantar Oh Dios Aquí está Babilonia Como espada yo voy a luchar Jehová de los ejércitos comandará No te soltaré, Padre, no lucharé Y los portillos cerraré No te soltaré, Padre, no lucharé Y los portillos cerraré Hoy, Señor, muchas veces vimos a Jerusalén Débil, desesperada y deslizada Pero estamos hoy, Padre, entregando nuestro todo en el altar Enterrando nuestra incredulidad, enterrando nuestro miedo Enterrando todas nuestras dudas Restaura hoy, Señor, el gozo de nuestra salvación Que cuando regrese esta acción Encuentres una Jerusalén Levantada en las cenizas Sin mancha, victoriosa Marchando como soldados cristianos Será una Jerusalén Reclamando su sanidad Reclamando su restauración Reclamamos tu paso, Padre Aleluya Levanten las manos del débil ¡Satán lo quieren destruir! ¡Satán lo quieren destruir! ¡Sean fuertes y trabajen! ¡Con ustedes yo estoy! Somos parte de Dios Vimos la salida del sol Con seguridad bendita Nos elevaremos Echaremos la mamba ¡A la salida del sol! Al fuego de rodillas En todo ¡Oh, mi Dios! Viendo lo que decís yo No puedo cantar ¡Oh, Dios! A quien estaba mi locia Con la espada yo voy a luchar Jehová de los ejércitos comandará No te soltaré Padre, lucharé y los portillos cerraré No te soltaré Padre, lucharé y los portillos cerraré De rodillas estoy, oh mi Dios pidiendo lo que decir Señor No puedo cantar, oh Dios, aquí en esta Babilonia Con la espada yo voy a luchar Jehová de los ejércitos comandará No te soltaré Padre, lucharé y los portillos cerraré No te soltaré Padre, lucharé y los portillos cerraré No te soltaré Padre, lucharé y los portillos cerraré No te soltaré Padre, lucharé y los portillos cerraré